Voy a hacer un juego nuevo. Número uno hasta nueve. Cuente. Ah, el ocho. Ocho. Gracias por favor. Me lo cuenta cuando me corta a quien doy yo. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una, dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho. ¡Muy veloz! ¡Eeeeh! ¡Ese es el suelo! Vale, vale. Uno, dos, tres. A mí solo me ha llegado la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Uno, dos, tres. ¡Eeeeh! 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 Gracias.